Mi novio, Kim Soo-hyun, vende las mascarillas que Hayato le gustan. Guapo. ¡Hola! ¡Buenos días, chicos! El día de hoy nos vamos de viaje a un lugar especial en nuestro corazón. ¿Adivinan? ¡Vamos a Korea! ¡Los, chicos! ¿Nos estamos a ir a Korea para 2 años? ¿No? ¿No es la idea? Bueno, porque es muy feliz por lo que se hace para comer. ¡Vamos a comer! ¿Qué hay que comer? ¡Takanmari! ¡Takanmari! ¡Sí, por favor! ¡Es mi favorita chiquen sopa! ¡Ya! ¡Como todos los gustan, chiquen sopa! ¡Sí, es como la chiquen sopa! ¡Mexican chiquen sopa! ¡Ajá! 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 ¡Mexican chiquen sopa! ¡Sí, por favor! ¡Ajá! 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 Y lo que venimos a comer son estas sopas! Esta es nuestra favorita, se llama Takanmari y es una sopa de pollitos que la acompañas de kimchi y es deliciosa. ¡Deliciosa! ¡Ajá! 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 Esta es la sopita que he estado esperando comer todo el día. ¡Sí! ¡Qué rico! La pedimos mitad picante y mitad la tradicional. Vamos a esperar a que hierva un poco porque está todo crudo y hay que esperar a que se coza. Y dentro tiene cebollín, tiene papa, tiene champiñones, tiene pollo y también tiene pasteles de arroz. Miren, nos dieron un timer. Teníamos que esperar 7 minutos y cuando esto ya pite, podemos comer. Hayato tiene mucha hambre, discúlpenlo. Desde hace un poco más, hemos comido un poco hasta que no le gusta. ¿Por qué? ¿Ajá? Si es un poco de café? ¿Por qué más, no le gusta más? ¿Por qué? ¿Un poco más? ¿Por qué? ¡Para más que no le gusta! ¡Hanguy! Esa que se nos comienza para korea. ¿Por qué? Ya, ya está en tres minutos, solo a trois minutos. ¿Has visto algo? ¡Te voy a comer! ¡Gracias! ¡Muchas chiquitas! 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 ¡Vamos! Chicos, vamos saliendo del restaurante y les tengo que contar algo chistoso. Antes de salir del restaurante yo quise ir al baño y justo donde te sientas en frente había un póster así al nivel de donde te sientas de BTS. Entonces fue muy incómodo hacer pipí mientras los miembros de BTS me miraban. ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! Teníamos muchísimas ganas de venir aquí pero estaba el estado de emergencia en Japón y ya por fin lo quitaron la semana pasada así que podemos venir a pasear. ¡Sí! ¿Quieres dormir con tu opa? Problema resuelto. En esta tienda solamente venden almohadas de opas. ¡Wow! Chicos, hemos venido a una cafetería a probar el postre que se llama Binzo. Es hielo rallado con helado y frutas y caramelo y sabe delicioso. y tenemos mucho tiempo sin comerlo. Quiero el yogurt. ¿Berry yogurt? ¡Muchas chiquitas! ¡Naru-Naru! Y vean los macarrones también se ven bien ricos. ¡Que rico! ¡Wow! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! Se ve delicioso chicos Algo muy común en los restaurantes coreanos es que todo es self service Osea que tu vas por tus cosas, hay que tener agua, servilletas y cucharas Y ya podemos comer No se ve muy bien ¿Verdad? 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 Es que si es que es muy bueno ¿Verdad? 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 Estoy feliz ¡Verdad! Estoy feliz. Ah, es el año pasado. Tania, estoy en el hospital, pero... Y me gustó. Tienes un buen amigo. Gracias por venir conmigo. Estamos venimos a un parquecito para descansar. Porque hemos estado caminando por mucho tiempo. Y rodeados de mucha gente. y eso es mucho que yo nunca vivía con gente porque siempre estoy en casa Pero en CoreaTown, ¿cuál pensaste en 한국? ¡Muy pensaste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Incrito! En el país de nuestra Corea, no lo es tan especiales Es como los problemas de韓国, los los que tienen un krejito en el barco y en el café y en el barco pero hay muchos recuerdos me piensan mucho siempre en la descripción tú eres un país pero tú eres un país pero tú eres un país y hayato, muchos piensan tú eres un país pero tú eres un país ¿cómo vive en Japón? eso es confuso sí, no es difícil yo soy un país yo soy un país y también soy un país y nosotros habíamos hablado pero estamos en Japón que vivimos en Japón y en Japón y en Japón la gente trabaja con la韓ía y en Japón y en Japón y en Japón y en Japón No, 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 no. No, no, no. Pero si yo lengua, español, ¿verdad? ¿estas que yo quiero hablar con la lengua? Yo quiero hablar con la lengua. Sí, yo quiero hablar con la lengua. Lo que quiero hablar con la lengua. Yo creo que es lo que quiero hablar con la lengua. Yo quiero hablar con la lengua. Porque nuestros relacionamientos son todos los que están en Corea. Y el tema de las lenguas, el tema de la lengua, las lengua, los lengua, los lenguas, los lengua. Yo lo puedo hablar con la lengua. Pero no, no, no. That's not true. Es un lenguas de lengua. Es un lenguas de lengua, los lenguas de lengua, los lengua, los lengua, los lenguas de lengua, los lengua, los lengua. Hola, ¿verdad? Es un poco más. Un poco más diferente. Yo lo mismo. Tania, ¿verdad? Donde yo quiero decirte, de bienes, de la palabra son los que me dicen sobre los idiomas. Si, por lo que me gustaría poder hacer algo si yo supongo coreño son laughed y algo así la verdad la verdad es que laierung es muy diferente pero la verdad es que la gente me encanta no es que la gente es muy diferente que sea algo que me gusta yo soy muy anders y yo Watson muy bien pero yo quiero compartir mucho la gente siempre es la gente significa la la gente ahora, hoy es el que lo makes mucho más el que浪贓, pero siempre es la gente actualaktu a la semana pero nosotros queremos ir a韓国 quiero 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 ir a韓国 chicos ya vamos a salir del parquecito y yo quiero ir a comprar el ramen mi botanita mis cositas coreanas me tengo que surtir entonces vamos a ir al supermercado a mi supermercado favorito de esta zona de aquí ramen y botanita este es mi supermercado favorito de esta zona se llama kimchi len vamos a ver que compramos de chunches honey butter chana chiseo necesitamos un basket vean estos son los cafés instantáneos que salen siempre en los dramas y este maxime es el que salía siempre en vincenzo vincenzo casano tomaba maxime tenemos todas estas opciones de ramen chin ramen es uno de los más populares y sabe delicioso es picante chicos y esta es mi bebida favorita es de uvas y de hecho tiene pedacitos de uva adentro me encanta vean y tienen los cafés de bts yo en mi casa tengo este rm es mi integrante favorito de bts lo amo es guapisimo mi novio kim suhyon vende las mascarillas que hayato le gustan guapo wow vean la fila para pagar y aquí llevamos nuestra canastita llena de cosas en la casa les vamos a hacer un haul y les vamos a mostrar que fue lo que compramos un saludo 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 chicos les muestro todas nuestras compras nos surtimos de ramen compramos chin ramen que es uno de los más populares este también que la verdad yo no lo he probado pero dice hayato que está muy rico este que es una mezcla entre ramen y togpuki picante ay me encanta la salsita la pasta de chile se llama gochuchang y esta es indispensable para cocinar comida coreana mis papitas favoritas las honey butter chips y este es como un ramen que se llama bibimion que son fideos que mezclas y saben deliciosos me encantan y también hayato se compró este otro que yo tampoco he probado es que no soy de mucho de ramen instantáneo y compramos togpuki pasteles de arroz para prepararlos estos los va a cocinar hayato ya después les mostramos en algún blog y por último pedimos también unos kimbap para llevar y esto es lo que vamos a cenar el día de hoy ah y hayato se compró las mascarillas que kim sohyon mi novia anuncia jajajaja sal 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 lima christian Es... ¡Amazing! ¿Amazing? ¿Es asombrosa? ¡Asombrosa! La comida coreana es amistosa A mi esposa ¡Es deliciosa! ¡Deliciosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!